El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento Con el patrocinio de El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento Nosotros no hacemos parte de la fuente hídrica del río, de un pozo profundo Pero nos estamos viendo perjudicados con la reservera del cajón Que dieron el permiso de explotar con pólvora Entonces hace hasta 90 perforaciones en una sola explosión Y eso nos está causando daño en nuestro pueblo No ha sido posible Se han puesto quejas, han hecho derechos de petición Incluso hasta estuvo la autoridad De la CAR, del municipio Entonces no ha sido posible que eso Paren esa explosión Eso nos está haciendo daño a la comunidad Aparte de los explosivos es el humo de una planta de asfalto Que la instalaron hace como un año A pesar de las quejas nuestras No tuvieron en cuenta posiblemente lo del medio ambiente De las quejas nuestras Sino que le hicieron O construyeron la planta de asfalto Entonces está perjudicando por una parte Por el pozo que puede surgir Los acúferos por los explosivos A la parte profunda Y la otra la contaminación Tanto del humo como del polvo que sale de la reservera En eso lo tendremos perjudicado Y no ha sido posible Esperamos que con los medios de ustedes La radio y la prensa O el contrato de la televisión Para dividir Esa es la problemática que tenemos Por lo tanto en la ciudad de Puente Piedra Y en cuanto a nuestros productos Que sustituimos más o menos a 4.500 o 5.000 usuarios Esa es una preocupación mía Cuando el presidente y el representante de la calle Hace su servicio Mil gracias